¿Qué es la lectura de la Lengua? La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no sólo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, a política por definición. En agosto de 2006, tres mujeres otomías, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, fueron condenadas a 21 años de prisión acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación en Santiago, Mezquititlán, Querétaro. Fueron juzgadas en español, que no era su lengua. Gracias a la intervención de diversas organizaciones de derechos humanos, a la enorme publicidad que recibió su caso, doña Jacinta recuperó la libertad tres años más tarde, y fue necesario que interviniera la Suprema Corte de Justicia para que doña Alberta y doña Teresa fueran puestas en libertad otro año después. El español de México y la cultura mexicana son hegemónicas sobre una multitud de lenguas y culturas sometidas. La cultura mexicana se ha construido en nuestro español y los pueblos que hablan otras lenguas en el territorio que compartimos en un sentido estricto no son mexicanos. Son amusgos, con cuatro variantes lingüísticas, chatinos, con seis, chinantecos, con once, chontales de Oaxaca, con tres, chontales de Tabasco, con cuatro, coras, mijes, popolocas, tlapanecos, soques. Son otras culturas y nuestro respeto por ellas debería comenzar por reconocerlas. La Constitución está en 13 de esas 364 variantes, el himno nacional en ocho, y la Conaliteg publica o publicaba, no estoy seguro de que ahora lo siga haciendo, libros de texto gratuitos para la primaria en 58 variantes de 34 lenguas. Pero la Constitución, el himno, los libros de texto, aún traducidos, imponen la cultura mexicana a las culturas indígenas, llevan, parten de otra visión del mundo. Hace medio siglo, cuando yo hacía periodismo y viajaba intensamente por el país, en cierta ocasión iba de vuelta del Golfo de México a la capital, y entrando a Tlaxcala me detuve en una gasolinera. Ahí a un lado, una mujer tendía lo que había lavado, mientras sus hijas, dos chiquillas de siete u ocho años, jugaban al lado. Algo salió mal, y una de ellas arremetió contra la otra. Pendeja, hija de puta, malnacida, ruin, cabrona. La lista fue muy larga, hasta que se quedó sin habla, y remató con lo más fuerte, mexicana. Eso rebasó la tolerancia de la madre, que hasta entonces no había chistado. Dejó caer las sábanas que llevaba, sujetó por las greñas a la escuincla vociferante, y mientras la sacudía, le gritó, eso no, eso no se lo dices a tu hermana. A veces, esta escena me vuelve a la memoria, y me pregunto, ¿cómo sonará para muchos, no solo tlaxcaltecas, sino totonacos, mixtecos, panes, eso de mexicanos al grito de guerra? No hemos logrado que la cultura mexicana, en el español de México, conviva con otras más de 300 en otras lenguas. Eso requiere otras maneras de armar una sociedad. Simular que lo hacemos no nos ayuda a construir nuestras culturas. Y cuando digo nuestras, estoy consciente de que eso es una simulación y una falsa de respeto. No son nuestras, son de cada una de sus lenguas. Un sistema social que les dé a todas un mismo reconocimiento tendría que partir de la aceptación en los hechos de nuestra diversidad. Durante varios años, cuando el secretario de Educación era Miguel Llamón Rojas, fui jurado en un concurso literario anual para niños indígenas. Cientos de escuelas y decenas de variantes lingüísticas. Cuarenta cada año en promedio. Unos 20 jurados, algunos conocían más de una variante de las lenguas indígenas, muy pocos, más de dos, y sus saberes no coincidían. Alguien hablaba náhuatl y soque, otro maya y mixteco, otro huasteco, etc. No había manera de juzgar en grupo los trabajos en las lenguas indígenas. Lo que todos podíamos leer era el español. El concurso cumplía con la intención de fomentar que los niños indígenas escribieran en sus lenguas y hacía llegar libros, bicicletas, computadoras, muñecas, balones, por decenas, a escuelas que se hallaban por todo el país. A la ceremonia de premiación asistían las niñas y los niños ganadores, cada uno con su maestra o maestro. Algunos vestían sus trajes tradicionales. Cada uno leía su trabajo en su lengua. Eso lo entendían él o ella con sus maestros. Enseguida la lectura se repetía en español. Eso lo entendíamos todos. Aquello era una simulación. Algunos jurados logramos que se organizaran otros concursos en las variantes que tenían más hablantes. Allí era posible tener jurados de tres o cinco personas que conocían esas lenguas y podían juzgar lo que estuviera escrito en ellas. ¿Bastará para sostener la vida de las lenguas originales con decretos, institutos, comités, comisiones? No lo creo. Esas lenguas necesitan hablantes capaces de escribirlas. Es posible soñar con una patria que fuera un mosaico de regiones bilingües. Pero, ¿será posible despertar en la población mestiza el interés por lenguas que no ofrecen ventajas económicas? Yo creo que es difícil. Aunque no descarto que en las regiones donde hay un mayor número de hablantes indígenas o donde se trabaje mejor, las lenguas originales podrían llegar a ser una seña local de identidad y de orgullo. En la literatura mexicana, a partir de los años 40 del siglo XX, es evidente la influencia de textos en algunas lenguas indígenas, en especial en náhuatl. En los textos en español de aquellos concursos para niños indígenas, había muchas veces rasgos que revelaban la influencia de las culturas originales sobre la mexicana. No solo de vocabulario, sino imágenes, metáforas, rasgos más profundos que mostraban el influjo de esa otra visión del mundo. En los modos regionales del español mexicano, se puede sentir el peso de las lenguas originales. Si fuera posible avanzar hacia esa nación preocupada por multiplicar el número de hablantes y autores para sus lenguas indígenas, ese contacto más estrecho entre diversas lenguas y culturas tendría consecuencias que no podemos imaginar. Nos daría, yo creo, un país mejor trabado y más justo. Pero es difícil que eso suceda mientras nuestro Estado no reconozca que el habla es el reducto esencial de la cultura, de la identidad, y que es su obligación promover, defender, impulsar todo lo que se refiera a las lenguas de México. Por lo pronto, esto no sucede ni siquiera con el español. A dos siglos del estallido de los movimientos emancipadores en los dominios americanos de España, 2010 fue un año emblemático. No por casualidad se publicó entonces en España la nueva gramática de la lengua española. Por 11 años habían trabajado en ella las 22 academias del español que entonces existían. 19 de Iberoamérica, la española, la filipina y la de los Estados Unidos. Este es el estudio más amplio que hay del español. Casi 4.000 páginas en dos tomos para morfología y sintaxis. Y hubo un tercer tomo de fonética y fonología que apareció poco después. La anterior gramática académica, publicada en 1931, había sido obra enteramente de la RAE. En ella no hubo lugar para el español americano, ni se citó a ningún autor que no fuera español. En aquel tiempo, españoles y americanos en general creían que el español era propiedad de los españoles. En 1973 hubo un esbozo de una nueva gramática. Para entonces ya existía la Asociación de Academias de la Lengua Española, fundada en 1951 a partir de una iniciativa mexicana. Y empezaba a aceptarse que el español es tan propiedad de los americanos como de los españoles. En el esbozo se utilizaron ya, para los ejemplos, algunas citas de autores americanos. Cuarenta años después, en la nueva gramática, la distribución entre los países hispanohablantes empezó a mostrar una tendencia hacia el equilibrio. Por primera vez, los académicos españoles reconocieron las variedades fonéticas, fonológicas, morfológicas y sintácticas de los distintos países que hablan español, incluido el suyo, que comenzó a ser visto ya no como paradigma, sino como una variante más. Al tiempo que se ocupa de esas diferencias, la nueva gramática insiste en la importancia que tiene conservar a la par que su diversidad la unidad del español. Lo más importante, a mi juicio, dijo Gonzalo Celorio en la presentación en México de la nueva gramática, es la consideración explícita de que la norma lingüística del español es policéntrica. Es decir, que ningún país o comunidad lingüística en particular puede arrogarse el privilegio de normar el uso del español en el ámbito general de la lengua. Las obras de la Asociación de Academias, por otro lado, son editadas por la RAE, que es la única de las academias que cuenta con recursos para hacerlo. Y la RAE lo hace naturalmente con editoriales españolas que se encargan de producir, distribuir y comercializar tales obras. ¿Quién puede objetar eso? El español es un asunto que preocupa y ocupa al Estado español. Una muestra más de ese empeño es el Instituto Cervantes. El descuido del Estado mexicano no se limita a la lengua. Incluye la industria editorial, donde el dominio español es apabullante. Basta entrar a cualquier librería en la ciudad y ver los libros que hay para advertirlo. Los conquistadores llegaron al nuevo mundo armados con libros. La más clara medida de su superioridad cultural sobre los americanos es que sabían leer y escribir. Cuatro años después de la toma de Tenochtitlán, Jacobo Kronberger, impresor y librero de Sevilla, padre de Juan Kronberger, patrón de Juan Pablos, el primer impresor de América, su prensa fue instalada en México en 1539, obtuvo la concesión para traer libros a la Nueva España. Para preparar a los jóvenes indígenas como sus ayudantes, los misioneros necesitaron libros. Las escuelas que surgieron con los conventos, Fray Pedro de Gante instaló la primera en Texcoco en 1523, tenían bibliotecas y allí hijos de los caciques indígenas aprendían latín, lectura, escritura y se hacían escribanos o sacristanes o cantores en las iglesias. La población criolla creció y a las necesidades de la evangelización se sumaron las de una educación que hiciera posibles las profesiones liberales, la explotación de las minas y la compleja red burocrática que empezó a administrar el virreinato. En algunos campos, como la herbolaria, los conocimientos de los naturales fueron puestos en libros. La corona española desconfiaba de los otros libros. En 1531 prohibió que pasaran a América los de caballería y en 1550 ordenó que todo libro que fuera enviado al Nuevo Mundo se registrara en la aduana de Sevilla. Más tarde, se esforzó en aplicar las instrucciones del concilio de Trento que mandaba recoger todo libro que fuera juzgado pernicioso, para lo cual se valió del Tribunal de la Inquisición. El progreso de las ciencias y el aumento de la población hicieron necesario abrir escuelas y colegios. A las obras que llegaban de Europa se sumaron las pocas que salieron de las prensas novohispanas, fruto de los sabios del virreinato, criollos que encontraron refugio en los claustros para dedicarse al estudio. Siglos después, en 1929, junto con Miguel Palacios Macedo, Antonio Espinosa de los Monteros, Eduardo Villaseñor, Manuel Gómez Morín y Emilio Martínez Adame con Daniel Cosío Villegas logró fundar una escuela universitaria de economía. En ese tiempo, 62% de los mexicanos eran analfabetos y había muy pocas editoriales mexicanas. Porrúa, Botas, Cultura, Juz. La necesidad de contar con textos de economía en español llevó a don Daniel a solicitar ayuda a dos editoriales españolas, a Espaza Calpe y a Aguilar. Cosío Villegas elaboró un programa de títulos y ofreció aportar las traducciones, pero Ortega y Gasset, el principal consejero de Espaza, declaró que si los latinoamericanos tenían algo que ver en la actividad editorial de España, la cultura de los países de habla española literalmente se volvería una cena de negros. La petición fue rechazada y don Daniel resolvió el asunto con la creación en México en 1934 del Fondo de Cultura Económica. A partir de entonces, el fondo, con la edición de obras escritas en español y traducidas, traducidas de otras lenguas naturalmente, fue, hasta fechas muy recientes, uno de los pilares de la cultura en México y en Hispanoamérica. Cuando Cosío Villegas quiso llevar sus libros a España, no logró vencer las trabas burocráticas con que el gobierno español protege su industria editorial. Tampoco pudieron vencerlas 20 años después, en 1966, Martín Luis Guzmán, Rafael Jiménez Siles, Francisco y José Antonio Pérez Porrúa, Carlos Noriega, Neus Espresate y Emanuel Carvallo. Cuenta este último, Carvallo, en su diario público. Nos dijo Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, que como presidente de la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica y cumpliendo instrucciones del presidente Díaz Ordaz, ponía a disposición de los editores que representaban intereses nacionales, las instalaciones con que contaba el fondo para el extranjero, para que se exhibieran y vendieran los libros. Lo que era más importante, que el fondo pagaría de inmediato las facturas de venta que representaran los editores y que esa casa se encargaría después de cobrar a los libreros de América Latina y de España. De este modo, la industria mexicana del libro podría competir en el mismo nivel con las industrias argentina y española. Por primera vez, los editores pequeños se podrían sentir grandes. pero este proyecto ideado por Rafael Jiménez Siles no se concretó jamás. Carvalho añade en una nota de 1992 esta medida que pudo cambiar el rumbo de la industria editorial nació muerta. El Estado mexicano El Estado mexicano nunca ha entendido la importancia estratégica de la industria editorial. En estos días estamos viendo como la Secretaría de Educación Pública embate contra los editores que durante muchos años, 30, 40 años, se habían dedicado a imprimir, a editar, a publicar libros para estudiar que no fueran libros de texto gratuitos. El Estado mexicano, repito, nunca ha entendido la importancia estratégica de la industria editorial. de 2001 a 2006 el programa de bibliotecas de aula de la SEP compró más de 80 millones de libros para ponerlos en las aulas. 81% de esas obras fueron de autores extranjeros, 19% correspondió a autores mexicanos. cuatro editoriales españolas concentraron 63% de las ventas. Cuatro quintas partes de los recursos dedicados a este programa fueron a fortalecer a autores e industrias editoriales de otros países. Dos siglos después de nuestra independencia, la dependencia editorial es abrumadora y propicia una dependencia lingüística. La nueva gramática de la lengua española fue presentada en Madrid en diciembre de 2009 en una ceremonia presidida por los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. En México fue presentada el martes 23 de marzo del año siguiente en el castillo de Chapultepec. La ceremonia no estuvo presidida por el presidente de la República sino por la presidenta del Conaculta, Consuelo Sizer. Eso debió haberlo hecho el presidente de la República. La lengua que hablamos no es asunto meramente cultural en el sentido de que en que la cultura es materia de artistas e intelectuales. No son no son únicamente ellos artistas e intelectuales quienes hablan y escriben. Estamos ante una muestra de la desatención oficial hacia la lengua, una manera de decir el español no es nuestro y lo que hace falta es lo contrario, apropiarnos de nuestro español con plena conciencia, con plena autoridad y encontrar la manera de que conviva con las lenguas originales cada una de ellas con pleno reconocimiento. ¿De quién es la cultura? Si entendemos por cultura el conjunto de los modos de vida y las costumbres de un pueblo, la pregunta no tiene sentido. La cultura es de todos aunque nadie mueva un dedo. si tomamos por cultura el ejercicio de las artes como lo hacen todas las instituciones culturales del país, entonces la pregunta es pertinente. Por un lado están los artistas, los intelectuales, los creadores y frente a ellos está el público y la mayor de nuestras necesidades culturales es la formación de públicos. En 1983 cuando fue electo gobernador Enrique González Pedrero me invitó a ir con él a Tabasco para hacerme cargo de las ediciones del Estado. No terminamos de ponernos de acuerdo y no lo acompañé. Mi proyecto implicaba que los libros se imprimieran en Villahermosa. El gobernador prefería que se hicieran en México en la imprenta Madero célebre por su calidad y por el trabajo de un selecto grupo de diseñadores bajo la dirección de Vicente Rojo. En aquellos años hubo un gran movimiento cultural en Tabasco que incluyó un laboratorio de teatro en el que campesinos indígenas dirigidos por María Alicia Martínez Medrano interpretaron en escenarios naturales en Oxoloclán obras como Bodas de Sangre de García Lorca que después llevaron con todo y caballos a Nueva York y a Madrid. Pero cuando terminó esa administración los libros y el teatro se evaporaron. No habían arraigado. No puedo evitar la idea de que al menos los libros si se hubieran hecho en Villahermosa habrían podido sobrevivir al cambio de gobierno. El fenómeno se ha repetido en otros lugares. Hay una cultura que subsiste mientras cuente con el apoyo institucional. Pero si no se consigue dar continuidad a los trabajos si no se forma un público para esas manifestaciones artísticas que llegado el momento las exija o todavía mejor las mantenga en cuanto el apoyo se suspende esa delgadísima costra que es otra manera de simulación se revienta. El teatro campesino asentado en una comunidad pequeña y de difícil acceso o solotán los invitados especiales llegaban en helicóptero porque llegar por tierra era una aventura no podía subsistir si no contaba con un subsidio total. Hay formas de teatro populares en español mexicano y en otras lenguas nuestras desde los días en que fueron impuestas porque eran útiles para la catequesis como las pastorelas y las representaciones de la pasión que cuentan con público. Los juegos florales las posadas los carnavales las ferias las bandas el teatro de aficionados actividades que incluyen música máscaras canciones movimientos coreográficos la participación de actores vestuario escenografías textos utilizan los apoyos oficiales pero no dependen totalmente de ellos. La cultura la que hacen los artistas y los intelectuales necesita para arraigar para ser una más de las costumbres y los modos de vida de un pueblo comenzar en la casa y en la escuela y en todas esas lenguas que algún día aprenderemos a ser igualmente reconocidas. Los niños los jóvenes necesitan acudir al teatro y a conciertos a las bibliotecas a exposiciones a museos pero no basta con que sean espectadores los niños y los jóvenes necesitan ser ellos mismos artistas tener la experiencia del teatro de la música del dibujo de la pintura la alfarería la escritura la cultura debe comenzar en la familia y en la escuela una cultura que no se adquiere en los entornos familiar y escolar está condenada a ser postiza para nosotros no una cultura sino muchas culturas todas las de esas lenguas que comparten el territorio nacional cuando nuestro estado de a las lenguas de la industria editorial la importancia que tienen comenzaremos a saber quienes podemos ser estaremos en el camino de construir un México mucho mejor muchas gracias gracias